Noticieros, Rancherita del Aire. La mañana de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de una persona que se encontraba a un costado de una brecha a la altura del ejido Piedras Negras. No se encontraron signos de violencia en el cuerpo, según fue lo que dictaminó el médico legista de la Fiscalía. Por su parte, el señor Héctor Aguilar, vecino del lugar, dijo que el cuerpo tenía cerca de dos días tirado en el lugar, pero ninguna autoridad había acudido a tomar conocimiento. Pues sí, ahí nos lo reportaron y vinimos a ver quién era y reporté el cuerpo. ¿Traía golpes o algo en la persona? Pues no alcancé a verle nomás ahí. ¿Cómo andaba? ¿Estaba boca abajo? Estaba boca arriba. ¿Qué traía? ¿Sudadera o camisa? Traía una sudadera negra, traía. ¿Pantalón? Pantalón, el pantalón no me acuerdo el color. ¿Qué lugar viene siendo aquí? Pues este, vamos a ver el kilómetro 9, carretera Acuñas. ¿El rancho? Pues es una entrada para los ranchos nomás. ¿Y usted acostumbra a pasar por aquí? Pues trabajamos nosotros para allá, para arriba. ¿Zapatos? ¿Negro? Como bota, algo así. ¿Y joven? ¿No alcanzó a ver? Entre una edad, yo creo entre 35 y 40 años más o menos. ¿Había sangre en el lugar? De la cabeza ahí está un escurrimiento, pues ya seca. Como que ya tiene días ahí. ¿Muy tranquilo aquí el lugar? Sí, aquí sí, es tranquilo esta zona. No es la primera vez que se aparece algo así. ¿Han sido varios los reportes? ¿Mande? ¿Han sido varias las veces que...? No, aquí es muy tranquilo. Aquí, esta zona... ¿Pero puede ser conocido de la persona? No, no lo canse de ver bien el rostro, porque no me quise bajar del mueble para no dejar huellas ahí. ¿Y hay acceso aquí o está cerrado normalmente? No, este está abierto. ¿Y a simple vista se veía el cuerpo? Sí, sí, pues está en la orilla así del camino.